El propósito que tú tienes, te vas a glorificar en su vida. Señor, como lo hiciste con mi amigo Dómenes, Señor, suple la salud completa y a total. Con la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, oh Dios mío, vida abundante y vida eterna. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Padre de la gloria. Aquí estamos, Señor, en obediencia a Ti, a Tu Palabra. Dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, aquí habíamos cuatro. Señor, que estamos en un mismo sentido, no hay más fe. Señor, este hombre ha cogido su estudio de la Palabra. Ha sido incluido por sus pastores, Señor. Y ha llegado el momento de llevarlo a las aguas de la obediencia y de la gloria. Tú dices que el que se humilla, Tú lo exaltas. Y el que se ensalza, Tú lo humillas. Pero aquí estamos, un acto de obediencia, Señor. Tú conoces la salud, Tú conoces la petición, Tú conoces la situación, Señor, Tú tienes el control. Gracias, Señor. Si Tú lo has preservado por seis años en este tratamiento, es porque yo sé que Tú tienes propósito en glorificarte. Aquí estamos, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Que no la vamos a dejar pasar. No la vamos a desperdiciar. Marcamos en la historia, Señor, este día. Señor, porque luego Tú te vas a glorificar en un proceso paulatinamente, poco a poco, Señor. Tú lo puedes hacer instantáneamente. Tú lo haces como Tú quieras. Pero nosotros vamos viendo, Señor, que te está glorificando. Gracias. Tú tienes planes, Tú tienes propósitos. Tú tienes diseños ya planificados para nuestra vida y para la vida de nuestro hermano Roberto, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, gloríficate y lo que Tú comenzar te hace lo perfeccionará en la vida de Él, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el pastor Onansi, Señor. Gracias, Padre Máñez. Gracias por su esposa, su congregación. Gracias, Señor. Gracias por esa juventud. Gracias por este ministerio que se levanta, Señor, para cambio, Señor. Para levantar la bandera tuya en alto, Señor. A pesar de la crítica, a pesar de la persecución, seguimos adelante, Señor. Y todo el mundo sabrá que en Israel también hay Dios. Hay un Dios todopoderoso, Señor, que te adoramos y Espíritu en verdad. Gracias. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad y marcharemos a la obediencia, Señor. Gracias. Haremos lo fácil, lo posible. Gracias. Y Tú harás lo sobrenatural y lo mirar que estás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.